Música Agros es una empresa pirana que busca acercar a los productores federales con un conjunto de herramientas y tecnologías digitales que les permitan interactuar con entidades financieras a nivel mundial asesorías especializadas, una cartera de compradores y proveedores y otros servicios que les ayuden a optimizar su producción y ampliar sus mercados Esta identidad amigable y confiable digital les permitirá solicitar un crédito conectarse con un cliente o distribuidor de insumos conocer de tecnologías de agricultura de precisión, entre otras acciones Para el desarrollo de estas herramientas digitales Agro recibió un cofinanciamiento no reembolsable del programa ProInnovator a través del concurso Reto Bio que le permitió subvencionar las actividades de adaptación, innovación y testeo de las tecnologías usadas en su plataforma A través de su plataforma, esta startup rural TEC busca reducir la exclusión financiera de la agricultura familiar que con la pandemia se convirtió en exclusión económica debido a que casi todos los servicios de las entidades bancarias se digitalizaron Y recuerden que en RPP Televisión siempre hay buenas noticias por compartir